Ya dije que en esta reflexión procedemos de arriba hacia abajo, no al contrario Por eso nosotros los cristianos y todos los seres humanos, antes de ser amantes, somos amados Sí, el amor es el núcleo fundamental del Evangelio, pues hace que el mismo amor sea una buena noticia Jesús es quien nos muestra el rostro amoroso de Dios y toda su existencia nos muestra la historia trinitaria del amor En Jesús el misterio de Dios se revela como un misterio de amor, amor efusivo que es un don de sí hasta la muerte Dice San Juan en su carta En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros Sabiendo a Jesús que había llegado a su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo En relación con el labral, nos preguntamos a nosotros los seres humanos ¿Utilizamos la palabra ya hablada, ya escrita, para comunicar la vida y la verdad? ¿O al contrario, la utilizamos para falsificar la verdad y difundir la muerte? Pero no es el caso de darle prioridad a la calidad de nuestra palabra, hay que decir algo prioritario Ninguna voz humana llega hasta la profundidad del hombre como llega la palabra de Dios A veces el hablar de Dios es un trueno potente que rompe los cedros del Líbano Otras veces se asemeja al murmullo de un viento ligero Es que el hablar de Dios conoce todas las tonalidades del hablar humano Hay que tener en cuenta que Dios no tiene boca ni respirar humano Su boca es el profeta Por eso Dios les decía a los profetas Tú serás mi boca Pondré mi palabra en tus labios Pero lo bello de todo esto es que la palabra de Dios no daba sensación a una piedra que golpea, sino a un pan que se come con gusto ¿Cómo no repetí las palabras de Jeremías? Cuando tus palabras llegaron a mí, las devoré con avidez Tu palabra fue la alegría y el gozo de mi corazón Pero es importante y necesario darnos cuenta de un cambio especial en el hablar de Dios La Biblia nos dice que al principio estaba el verbo, como lo dice el prólogo de San Juan Pero luego hay un cambio extraordinario De la afirmación En el principio estaba el verbo, se pasa a la expresión El verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros El verbo, es decir la palabra Nos comunica en primera persona con los deseos de Dios Nos inunda con el perdón Nos lleva a caminar por la senda del Evangelio Enciende nuestras vidas y nos pone a buscar juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!